El Colegio El Rosario está al alcance de todas las familias barranqueñas brindando un espacio de buen servicio académico y personal y para que todos conocieran su proyecto educativo institucional se realizó una visita técnica y pedagógica a sus instalaciones. Este colegio está para toda la comunidad de Barranca Bermeja o sea a veces está en la mente que es solo para familias de Ecopetrol no, este colegio está abierto para todas las familias de Barranca Bermeja todas son bienvenidas y lo que queremos es eso es que todas tengan la oportunidad de venir a conocer al colegio y de traer a sus hijos acá para fortalecer sus proyectos de vida. Bueno, aquí pueden encontrar un grupo de profesores altamente calificados centrados en el trato personal donde van a encontrar sus hijos profesores que los van a escuchar, que los van a atender que van a trabajar en su singularidad o sea no somos educación individual pero somos educación personalizada donde el trato personal es lo más importante y vamos a fundamentar un proyecto de vida que les permita cuando vayan a su vida profesional o a sus carreras pues realmente estén bien fundamentados. Fue una jornada llena de conocimientos donde se mostró la oferta lúdica, deportiva y cultural con la que cuenta esta institución educativa que tiene como objetivo orientar la formación académica, humana y espiritual de cada uno de sus estudiantes. Somos un proyecto que está centrado en la persona es decir, nosotros trabajamos los hábitos y las virtudes de nuestros niños y eso es lo que hace que el colegio académicamente pues tenga muy buenos resultados o sea nosotros aquí pues llevamos 14 años estando entre los mejores colegios del país entre los 100 mejores siempre entre el mejor de Barranca Bermeja, el segundo de Barranca Bermeja y lo mismo a nivel departamental muy reconocido por las universidades también todos nuestros estudiantes por la forma en que trabajan y con la preparación que llegan y también trabajamos en muchos ámbitos en el ámbito deportivo también pues estamos en los juegos intercolegiados donde siempre estamos en los podios aquí en Barranca y hemos tenido también destacadas participaciones a nivel departamental y a nivel nacional lo mismo que en olimpiadas académicas en olimpiadas de química, olimpiadas de física olimpiadas de matemáticas igualmente siempre tenemos a nuestros alumnos en el podio pues fruto de ese trabajo y esfuerzo que hacen ellos, sus familias y los profesores además viene ofreciendo un modelo educativo que les permite desarrollar sus habilidades para tomar decisiones, crear e innovar en la búsqueda del conocimiento donde lo más importante también es involucrar a sus familias en el proceso una excelente institución educativa donde los padres de familia van a encontrar una cantidad de actividades y un plan pedagógico que les va a permitir un desarrollo integral a sus hijos pues realmente es una actividad maravillosa y una experiencia que nos permite seguir conociendo todas las bondades de esta institución Bueno, la verdad que me parece súper chévere la idea de abrir el colegio un día para que todos nos puedan conocer para que vean todos los procesos que se manejan aquí en el colegio que puedan ver cómo las familias somos parte también de este proyecto porque pues es una de las cosas que más me gusta que nosotros siempre estamos involucrados en todos los procesos que se manejan acá desde el colegio Bueno, las expectativas creo que el colegio siempre ha generado una expectativa a nivel de comunidad y qué bueno que en esta oportunidad pues muchas familias puedan unirse a este proyecto del colegio Son 70 años consolidando un colegio de excelencia educativa para los niños, niñas y jóvenes del puerto petrolero Computaciones Unidas Compensas Unidas Preventa Cuent MOS Dylan 市 Vista Vista Vistas Vista Vista Vista